Hola mis amigas artesanas, bienvenidas a un tutorial más, mi nombre es Judy, hoy vamos a hacer una flor con listón de organza o cinta de organza, miren que bonito, es un listón de un centímetro y medio de ancho, si se dan cuenta, a ver si enfoca bien la cámara, si se dan cuenta, pues como va cambiando de tono, aquí empieza como con un color crema o blanco y entonces va subiendo de tono hasta llegar a un rosado, no sé por qué uno quiere enfocar bien la cámara, pienso que por el tipo de tela, pero bueno, ustedes ahí tienen la idea, miren que bonito sería el pétalo, es diferente a lo que hemos hecho anteriormente, pero bueno, algo nuevo, algo diferente. Y bueno, para empezar con el tutorial, pues cada pétalo, estas serían las medidas de cada pétalo, sería un centímetro y medio por 10 centímetros y serían en total 20 pétalos. Y entonces vamos a utilizar el fieltro, que serían 3 centímetros para que sea la base de la flor. Recuerde, 1.5 por 10 centímetros y en total serían 20. Obviamente, si ustedes quieren hacer una flor más grande, el fieltro sería más grande y llevaría más pétalos. Entonces, bueno, vamos a empezar, vamos a coger el listón, lo doblamos a la mitad, uniendo aquí las puntas. Déjeme limpiar todo esto para que no se me distraiga la cámara, que no quiero enfocar bien. Bueno, ahí ustedes ven que las puntas las uní, y bueno, vamos a cortarlas de forma diagonal, miren, y entonces vamos a quemar estas puntas, pero no sé por qué no se quiere ver bien. Entonces vamos a quemarlas así, ven, ahí ya quemé estas puntas, y lo mismo vamos a quemar estas puntas, y lo mismo vamos a hacer con estas puntas de aquí. Vamos a cortarlas de manera diagonal, y voy a hacer lo mismo. Miren, quedaría así. Fíjense cómo está esta puntita y esta, ¿ok? Y entonces vamos a abrir y vamos a voltear con cuidado para que no se nos vaya a romper. A ver, y ahí ya va a quedar el pétalo. ¿Ven cómo queda? Así, se enfoca bien. Pues yo quiero que ustedes vean, ahora sí está enfocando bien. ¿Ven? Así quedaría el pétalo. Miren qué bonito. Aquí yo tengo otro, vamos a hacerlo. Ahora que ya la cámara sí enfocó bien. Y unimos las dos puntas, vamos a cortarlas de manera diagonal. Esto es una pinza para sacar ceja, pero bueno, si ustedes tienen otra, pues buenísimo, ¿ok? Y entonces ahora vamos a hacer lo mismo con esta puntita. De más hasta decirle que deben asegurarse que el listón quede bien estiradito antes de sellarlo, ¿ok? ¿Ven? Miren cómo quedan, ¿ven? En diagonal aquí y aquí, pero de manera inversa. Esta punta más alta y aquí sería la más alta de manera invertida o contraria. Y entonces lo volteamos con cuidado y miren, así ya quedó el pétalo. Se dan cuenta que este es el bordecito que les dije, que era como un color cremita o blanco y aquí es un poquito más oscuro. Entonces, vamos ahora a coger la... Ahora estos pétalos yo los voy a unir, pero solamente voy a unir los pétalos, lo que voy a poner de base aquí en la flor. Entonces, como este fieltro es solamente 3 centímetros, voy a poner solamente 5 de estos, ¿ok? Entonces, aquí tengo los 5 para que no se me rieguen. Aquí están, aquí tengo 4, pero bueno, voy a hacer 2 aquí para que ustedes lo vean. Entonces, yo me voy a guiar por esta parte con el bordecito más clarito, es la que quiero poner por fuera de la flor. Si ustedes tienen un listón que sea de color entero, pues no tienen que fijarse en ese detalle. Entonces, voy a poner uno encima del otro. Así quedarían. Si se dan cuenta, esta puntica hacia abajo va a quedar... O sea, las dos punticas hacia abajo van a quedar paralelas, ¿ven? Parejitas, van a quedar así. Y entonces, estas dos punticas, yo las voy a quemar para unirlas. ¿Ven? Ahí ya yo las quemé. Simplemente para poderla pegar y que queden así. ¿Ven cómo quedaría? Porque así la flor va a quedar un poquito más como esponjoncita. Y entonces, de estas así doble, vamos a pegarla así en el borde del fietro por todo alrededor. Entonces, chicas, miren, así ya pegué 4. Me falta el quinto pétalo doble. Pero entonces, quiero decirles, como estamos trabajando con organza, que es obviamente una tela bastante como, pues, no sé, fina, transparente. Yo lo que hago es que cuando voy a pegar, para no quemarme el dedo, porque estoy trabajando con silicona caliente, con una pinza o con la misma tijera, yo aprieto o presiono. Y así no me quemo los deditos. ¿Ven? Y ahí quedó bien pegadito ya. Miren, ¿ven lo que les digo? Que los pétalos van a quedar por las mismas punticas hacia la misma dirección. Y entonces, ahora sí, vamos a pegar estas, que ya son sencillas, estos pétalos sencillos, aquí cubriendo los espacios vacíos, ¿ok? Y entonces, vamos a pegarlo aquí de esta manera, así, y vamos cubriendo los espacios vacíos para que quede bien coposita la flor. Y miren, chicas, déjenme aclarar un poquito la imagen ahí. Así ya va quedando, fíjense, en el centro, como les dije, estas son las que están dobles, en estas, pues, de aquí arriba, esta capa de arriba, cubrí estos espacios en blanco. Pero entonces, estas ahora que vamos a pegar, las voy a pegar por esta parte de abajo, miren. Yo las voy a pegar igual, en estos espacios en blanco, y que queden más o menos parejas con estas de aquí arriba, ¿ok? Entonces, las pegaríamos aquí abajo. Obviamente, pues, después abajo le pegamos otra capa más de fietro, ¿ok? Y quedaría algo así, no, al revés. Ajá, miren, esta parte donde quemamos, es la que vamos a pegar por esta parte de abajo, para que la puntica quede igual hacia abajo. O sea, todos los pétalos van a quedar con la punta hacia abajo. Y así la flor se va a ver más coposita todavía, ¿ok? Miren, así ya va quedando, ven que pegué cuatro pétalos, me falta el de este espacio. Recuerde que vamos a pegar donde está, por la parte esta quemadita. Y entonces, o sea, sería de una manera invertida o contraria, como pegamos estos pétalos de arriba. Y obviamente nos fijamos que quede bien en el medio. Ahí está, perfecto. Y miren, así ya quedó. Entonces, aquí ahora le pegamos, obviamente, el fietro con el clip, con la bandita, con el cintillo, con lo que quieran pegarle ustedes. Y miren, por la parte de arriba. Vamos acomodando los pétalos, pero cuando le hagamos así, para pegar el centro, miren qué belleza de flor queda. Y ahora voy a pegarle aquí el centro. Y miren, chicas, así ya quedó la flor. Miren aquí, esto es un arete que todavía está un poquito mojado el pegamento. Estos centros que yo pongo de metal, pues yo lo pego con este pegamento. Es muy bueno. Yo lo compré en Walmart para las muchachas que puedan ir a Walmart o que tengan acceso a esta tienda. Pues yo lo compro ahí, cuesta como dos dólares y algo. Pero no es muy caro, pero realmente es muy bueno para estos centros de metales. Y entonces, fíjense, déjenme aguantar el centro para que no se me caiga. Fíjense estas puntas así de los pétalos. Me encantan. Miren, por la parte de abajo le puse fietro. Y bueno, mis amigas, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el tutorial. Es una flor súper fácil y algo diferente. Y bueno, mis chicas bellas, hasta el próximo video. Bye, bye. Bye.